Los recientes incendios forestales de Corrientes ponen de relieve una problemática cada vez más acuciante. Los incendios dejaron de ser un problema focalizado y son un problema ambiental, político, económico, complejo. Para cerrar el tema estamos con Mario Cárdenas, el es Guardaparques del Parque Nacional de los Salerces y es parte de la coordinación de ATE Parques Nacionales. Buenos Mario. Hola, buen día Nahuel, ¿cómo estás? También fuiste brigadista. Sí, también en mis inicios en Parques Nacionales fueron como brigadistas, así que tuve varios años o temporadas, en ese momento eran temporadas, trabajando en incendios en el Parque Nacional de los Salerces, pero también pasa como ahora, que en ese momento cuando había incendios en otros parques, también acudíamos a dar apoyo. Contanos cuál es la tarea básica de un brigadista. En lo que es Parques Nacionales, por ahí tiene una particularidad que el brigadista de incendios no solamente trabaja en lo que es incendios forestales, sino también en lo que son las emergencias y el sistema de comunicaciones dentro de los parques. El sistema de emergencias sobre todo porque en los parques son lugares donde acude muchísimo turismo, donde hay sendas, hay lugares donde la gente entra a caminar y generalmente ocurren accidentes, gente que se lastima en un sendero, que se pierde. Entonces también en eso entran los brigadistas a hacer el trabajo de búsqueda y rescate en los parques nacionales. Y también en el sistema de comunicaciones porque generalmente dentro de todo lo que es parques, los parques hay comunicación VHF, por la topografía, por la extensión de algunos parques. Entonces ahí también tenemos compañeras y compañeros que trabajan en la parte de radiooperadores y mantenimiento de lo que es equipos y repetidoras de comunicación. Y estos trabajadores trabajan todo el año, sin importar que haya incendios o no. Claro, todo el año generalmente hacen trabajos de prevención, de mantenimiento de equipos en la temporada por ahí más baja de incendios, que eso también ha ido cambiando mucho. Ahora no hay temporadas marcadas, sino que generalmente antes era más marcada la temporada alta con la temporada baja. Ahora hay ocurrencia casi todo el año en cualquier lugar del país de incendios. Entonces también salen, ponen de Patagonia, acude al NEA, NOA, Centro y viceversa cuando hay allá. Pero sí, están todo el año, en los meses que les permiten estar más tranquilos, que no tienen emergencias, incendios, trabajan en lo que es el mantenimiento de equipos, en apertura de fajas de cortafuegos, en la apertura de senderos. O sea, es un laburo, también muchos a veces hacen trabajo de charlas en las escuelas para dar educación ambiental y de prevención de incendios. Así que es amplio el trabajo. Vayamos a los incendios. ¿Cuáles son las razones de que hayan arreciado en estos últimos años los incendios? Hay distintos, se dan por distintas circunstancias. La mayoría son intencionales, eso está ya estudiado y es así. O sea, la mayoría de los incendios son intencionales y tenés un porcentaje de incendios que se dan por naturaleza, por caída de rayos, que es lo que se ha dado este año también en Patagonia, el incendio grande del lago Martins fue por rayos. Y algunos del NEA ahora también en algunos sectores fueron rayos, pero su gran mayoría son intencionales. Eso es lo que vos notás cuando se hacen después la investigación o vas a ver de dónde inició el incendio, cómo se fue dando y bueno, es generalmente... ¿Y cuál es el interés en ese propósito? Hay distintos intereses, generalmente intereses desde lo agrícola hasta la venta de tierras, distintos intereses, que por ahí hay algunas cuestiones como la venta de tierra que se sacó una ley el año pasado después de los incendios grandes de Comarca Andina y de acá del Delta, que no se permite vender tierra que haya sido afectada post incendio, pero tiene que ver mucho también para abrir campos, para tener mejor pastura, para sembrar, son distintas causas los que se van dando. Mario, ¿y cómo se ataca un incendio? ¿Como brigadista? Generalmente el llamado cuando está, digamos, el foco inicial del incendio, sale la cuadrilla, cuadrilla se le llama al grupo que está para el ataque inicial, le llamamos nosotros, el primer ataque que hacen es una cuadrilla que ronda entre 7 y 10 brigadistas con su chofer, su jefe de cuadrilla y su motobombista, van al... esos son los primeros en asistir al... ni bien está denunciado, digamos, el foco del incendio. Hacen la primera intervención, que es un ataque generalmente directo al foco, si logran controlarlo, contenerlo y extinguirlo, generalmente pasa eso, porque ahí si uno ve el porcentaje de focos que hay durante el año y la cantidad que se apagan sin que se tornen en un incendio, son muchos, es un porcentaje alto, o sea que la efectividad está dada ahí en ese primer ataque inicial. Si el ataque inicial es superado, ya se torna en un ataque ampliado, ya el incendio, ya es un incendio declarado y ya se acuden más brigadistas, se pide apoyo a otros organismos, generalmente se trabaja mucho con brigadas provinciales que son vecinos, provincias, vecinas, de la provincia donde está el parque y esas son las primeras en acudir a dar el apoyo. Lo mismo pasa si hay un incendio en un ejido provincial cercano al parque, piden apoyo a los brigadistas del parque y siempre hay un apoyo mutuo ahí entre los dos organismos, siempre. ¿Está el país, el Estado Nacional, capacitado para enfrentar estos...? O sea, se vio ahora en Corrientes como por un lado una dilación en el ataque al fuego y por otro lado no sé cuántos aviones hay, etc. Si estamos capacitados para enfrentar incendios que se deben caer más... Sí, esto es muy particular lo que voy a decir. Yo pienso que lo que necesitamos, sí, tenemos un gran recurso humano en lo que es brigadistas de incendios. Es poco. Necesitamos más. Ahí creo que es uno de los temas que hay que tratar de mejorar en lo inmediato. Incorporar más porque hoy en parques nacionales, por ahí, parques nacionales ya casi son 50 parques en todo el país. Y hay 350 brigadistas, 350 y algo. No es nada por la cantidad de superficie que deben atender. Entonces, después, si a eso le sumás todo el país, las provincias, todo lo que está pasando en Corrientes ahora, las brigadas provinciales no son tampoco numerosas. La brigada del Sistema Federal de Manejo del Fuego son alrededor de operativos, no deben llegar a 60, deben andar en 50 más o menos, que el Sistema Federal de Manejo del Fuego tiene que acudir. Tiene asiento en Golondrina, pero tiene que acudir a todo el país. Ahora estaban armando dos bases nuevas, una en San Luis y otra creo que ahí por el NEA. Pero yo creo que más allá de los aviones que son importantes y que dan un apoyo importante al trabajo en terreno, necesitamos más recursos humanos y obviamente ese recurso humano hay que tenerlo en condiciones dignas de trabajo, darles toda la indumentaria necesaria en tiempo y forma, capacitarlos y obviamente darle la estabilidad laboral, darle un buen salario, darle una jubilación como corresponde. Y creo que ahí mejoraría muchísimo el tema de llegar a los incendios y de meterle mucha gente. Los incendios, a mí me enseñaron, me acuerdo del primer curso de incendio que me dieron, me dijeron que el incendio siempre se empieza y se termina con una pala. Después en el medio vos le podés meter camiones, hidrantes, meterle todo lo que quieras, helicópteros, aviones, pero el trabajo final siempre arranca con una pala y termina con una pala porque vos después que lo tenés, digamos, detenido, contenido, el trabajo de extinción del incendio lo das en terreno, con un brigadista, con una pala, apagando todos los foquitos que quedaron prendidos, una pala, agua, eso es recurso humano. Aprendí otro día el término guardia de ceniza. Esa es la guardia de ceniza, esa, justamente. Exactamente. Esa guardia de ceniza la hacen compañeras y compañeros, brigadistas. El avión y el helicóptero te sirven para el momento más... Estar atento a que no quede ni una bracita. Claro, sí, sí. Generalmente en incendios grandes quedan siempre troncos, brasas, rescoldo le llamamos muchas veces, que son esos troncos enterrados que en la tierra que te quedan prendidos, pueden estar ahí meses y en algún momento vuelven a tirar humo, a prender. Entonces ese trabajo de guardia de ceniza, hasta que no quede apagado el último humito que está dentro del perímetro del incendio, lo hacen personas. Volvamos entonces a la situación laboral de los compañeros y compañeras brigadistas. ¿Cómo están en este momento? ¿Salarialmente? ¿Su convenio de trabajo? Voy a hablar particularmente de lo que es parques nacionales y hay un poco también lo que es el sistema federal, que están dentro del mismo convenio porque son nacionales. A finales de 2020 se firmó el convenio sectorial de brigadistas nacionales y en el principio de 2021 se homologa. Eso obviamente es una mejora para nosotros como sindicato lo celebramos porque viene a darle otra estabilidad, viene a darte carrera, viene a darte funciones específicas, a reconocer el trabajo del brigadista, todavía hay cosas pendientes que resolver con las autoridades, entre ellas reencasillamientos que nos están debiendo de brigadistas que dentro del nuevo convenio tienen que reencasillar por la función que están cumpliendo hoy por hoy dentro del sistema. Esos reencasillamientos se han ido demorando, no han sido dados en tiempo y forma, había un compromiso de que lo den ahora antes del primero de marzo, no se han dado tampoco, son alrededor de 50 y obviamente eso va atrasando lo que logramos en su momento juntos, porque acá hay un sindicato que lucha y pelea y bueno, en ese momento políticamente se acompañó ese pedido y obviamente tiene que haber una decisión política para que salga un convenio. Eso lo celebramos, pero bueno, es como que vamos quedando a mitad del río, no lo logramos cruzar, pero estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que también se le reconozca una jubilación anticipada por el trabajo que hacen, es un trabajo extremo, es de alto riesgo, también que les compensen salarialmente ese trabajo de alto riesgo y la jubilación anticipada tiene que darse en el brigadista porque cuando acuden a un incendio son muchísimas horas donde están expuestos al humo. Bueno, no puedo imaginar, ¿a qué edad se jubila hoy? Hoy, como están hoy, tienen que esperar la jubilación de 65 va el hombre y la mujer a los 60. Con 65 años una pala, una mochila y 12 horas frente al fuego. Es imposible, hay compañeras y compañeros que vienen esperando hace muchísimos años, o sea que estaban contratados, que hoy están en el sistema, porque son parte del sistema, y venían teniendo contratos antes, que ya están rondando esa edad. Entonces hay que terminar de darle esa reivindicación que en parte está saldada con el convenio, pero tiene que darse, se salda totalmente con un reencastillamiento, con reconocerlos con una jubilación anticipada, con reconocerlos con el trabajo de alto riesgo y el pase a planta permanente. Mario, y para ir cerrando la nota, ¿qué tareas de prevención se pueden hacer? Sabemos que los incendios van a volver, lamentablemente, pero ¿qué se puede hacer a nivel local y a nivel de política de Estado para prevenir mejor los incendios? Yo creo que hay que concientizar más que nada, es un trabajo de concientizar a la sociedad del daño que hacen los incendios, de cómo cambian los ecosistemas con los incendios, porque eso generalmente te lleva en puesto todo lo nativo, sea fauna o sea flora, y después obviamente lo que primero coloniza post incendio es una exótica, pasa en todos lados, entonces los ecosistemas van cambiando y con el cambio climático que hay también vos te vas dando cuenta porque es toda una cadena, porque la sequía que es histórica es la que se está dando en todo el país, porque hoy por hoy es en todo el país, es también lo que le da a que los incendios tengan este comportamiento que cambió totalmente hace 20 años atrás, ahora son totalmente distintos los comportamientos que tienen los incendios. Creo que el concientizar es un trabajo de las escuelas, creo que hay que arrancar desde ahí, y después a nivel político creo que tenemos que entender esto, de que los incendios cambiaron, los paradigmas de los incendios cambiaron y que hoy un ataque inicial no se puede hacer como se hacía hace 20 años atrás, eso hay que cambiarlo, hay que trabajar con todo lo que es la tecnología, incorporar tecnología, trabajar desde lo técnico, con monitoreos, con datos meteorológicos, y trabajarlos de otra manera, o sea el ataque inicial debe ser diferente, hay que cambiar ese paradigma de que el incendio de 20 años atrás ahora cambia por el tema del cambio climático que hay, la sequía que hay, han cambiado digamos, en Patagonia mismo este año, todo este verano se dio algo que no es normal, que hay viento constante, antes no era así, cualquier día hay viento, en algún momento del día hay viento, entonces eso si tenés un foco, te lo dispara rápido, entonces hay que buscar que el sistema se agilice en ese sentido, obviamente incorporar más recursos humanos, y también trabajar en lo estructural del sistema, creo que hay que hacer un cambio estructural, que nosotros se lo veníamos pidiendo a las autoridades de parque ya antes de esta temporada, y bueno, y surgieron un montón de inconvenientes en el incendio de Lago Martín, que fueron dados justamente por eso, cuando quisieron acudir a dar el ataque inicial al incendio, no tenían lanchas en condiciones, brigadistas que no tenían la ropa, que nosotros la veníamos pidiendo ya hacía varios meses antes, o sea vos no podés esperar con la temporada iniciada y que el brigadista no tenga su ropa, entonces son cosas que hay que cambiar y hay que cambiar las urgentes, no podemos esperar más. Una última, nombraste recién las exóticas, ¿qué rol juegan las plantaciones de pino, de eucalipto, de especies que se implantan en un ecosistema y terminan siendo como bombas de tiempo? Sí, y pasa que, a ver, cuando son plantaciones trabajadas que las trabaja, que obviamente mejoran la economía del lugar, porque es el que planta para después sacar la madera, para la economía local es bueno, pero el tema pasa cuando son plantaciones abandonadas, que después no las trabajan más, que las dejan, y sí son bombas de tiempo, porque tienen comportamientos totalmente extremos, el pino sobre todo y todo lo que es resinoso, que tiene resina, en un incendio le cambia el comportamiento y te torna un comportamiento extremo, que es lo que pasó en Golondrinas el año pasado, o sea, y muchas, también hay que trabajar mucho desde lo, eso lo tienen que hacer los municipios, desde lo urbano, desde el año, no dejar viviendas dentro de los bosques, porque ahí ya se torna otro tema, que es el incendio, los incendios de interfaces, que son bosque, casa, digamos, y eso se está dando mucho, en muchos lugares, donde vos tenés barrios, casas, viviendas dentro del bosque, y es muy, si ahí tenés un incendio, seguramente la casa no va a quedar, hay maneras de trabajarla, de hacer prevención, de tener la casa limpia alrededor, de tener agua, de tener una fuente de agua rápida, que vos puedas mojar si pasa algo enseguida, todo ese trabajo tiene que darse también desde los municipios, con estas zonas que donde se están dando el crecimiento del urbano dentro del bosque. Bueno Mario, muchas gracias. No, gracias a vos.